Y al amanecer consumían llamas entrezando fuego despierta mía y al amar y para volver me sobran reaños volveré cantando a la tierra mía y aunque hasta el alma estén quemando entre la viña y Santa María San Juan y el mentiero eres vos puro y puntales quemarme de por vida que aquí otra vez me tiene y vengo a fuego vivo quémame si quieres quémame contigo quémame si quieres cae el corazón prende con tu fuego torino mi ser fuego te mantiene viva mi oficina fuego en mi garganta fuego en mi cantar la llama divina que hay de mi querer que me queman días fundirán tu carnaval 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 ¡Gracias! 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 Gracias.